La Municipalidad Provincial de Jauja presentó la muestra fotográfica indeleble, el imaginario de Teodoro Bullón, del artista visual Sofía Conlif, en coordinación del Club de Jauja y la curadora Sofía Durán. La muestra alberga fotografías de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, fotografías originales, ampliaciones y negativos de vidrio. No hay retoques, no hay Photoshop, no hay esa intención de borrar el deterioro, sino más bien evidenciarlo, ampliarlo, para que ustedes puedan ver cuán importante es el deterioro en una fotografía histórica. Una colección perteneciente a Jorge en Bustamante y que Sonia recuperó en un proyecto fotográfico que revela muchos aspectos de la sociedad jaujina en la época de 1900. La muestra, más allá de su valor documental para la historia de la Sierra Jaujina, es también un vehículo de formas y presencias estéticas, pues se sumó a las más imágenes impresas el Muro de los Fantasmas, una instalación que simula ser una pared de una casa nina, con una ventana que está hecha de negativos de vidrio. Va envejeciendo, tiene heridas, tiene el maltrato del clima, entonces eso nos habla mucho de cómo nosotros debemos cuidar nuestro patrimonio. La muestra llega a Jauja después de haber permanecido hasta el 10 de septiembre en la Galería de Arte Pancho Fierro en la ciudad de Lima, en la que tuvo una gran acogida por el público. Se espera que en Jauja sea de la misma manera.